Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal para ti signo de Virgo. Vamos a comenzar con este maravilloso mensaje angelical. Para esta semana Virgo te dicen los ángeles, no hay de que preocuparse porque esta semana tu ángel de la guarda estará a tu lado. Por eso es que has sentido en días anteriores que estás triste, estás deprimido, deprimida y hay algo que de repente te hace suspirar y empezar a tomarle ritmo a la vida, dejar a un lado esa tristeza, esa melancolía. Y es porque este maravilloso ángel de la guarda se está manifestando cada día más en tu vida. Así que agradecele a tu poder superior que te permite tener a tu ángel protector siempre a tu lado. En el amor te dice el universo que tengas paciencia, ten mucha paciencia. Esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de conocer, de enmendar situaciones que tú permitiste en un pasado. Es una nueva relación en la cual el universo te dice, no hagas lo que venías haciendo en las relaciones pasadas. Disfruta esta nueva relación, disfruta a esta nueva persona y vas a ver que te va a dejar muchas satisfacciones. Ten mucha paciencia, ve despacio. Si lo que tú no quieres ahorita es incrementar tu familia o si lo que tú no quieres es tener un bebé, ten mucho cuidado, ve, llévatela despacio. Ten paciencia porque si no te cuidas, no tomas tus precauciones, pues muy posiblemente puedas ser papá o mamá en unos nueve meses. Así que ten mucho cuidado si lo que tú quieres es otra cosa diferente, pues adelante. Entonces cuídate, sé precavido o precavida y vive la vida de la mejor manera. En tu matrimonio de igual manera te dice el universo, no te preocupes de nada. Tu embarazo ha estado un poco complicado, has tenido algunas situaciones difíciles, pero no hay nada de qué preocuparse. La luna te está protegiendo, el sol está cuidando de ese pequeñito que llevas dentro. Y vas a ver cómo ya en términos de tu embarazo, que ya estás a días de dar a luz, todo va a salir de la mejor manera. Dale la oportunidad a este maravilloso ángel de la guarda a que cuide de tu pequeño, a que cuide de ti. Vas a ver cómo las cosas van a estar mejor. En tu matrimonio ten mucha paciencia. Dale la oportunidad a tu pareja de que externe qué es lo que necesita, qué le hace falta. Y también es necesario que tú le hagas saber qué es lo que te hace falta en el matrimonio para que las cosas puedan manejarse de la mejor manera. Si te encuentras soltero o soltera te dice el universo que tengas paciencia, no quieras correr. No salgas a la calle a ver quién sí te hace caso, a ver con quién puedes volver a tener una relación de pareja. No, no, no. Date tu tiempo. Restáurate, reestructúrate, mente, cuerpo, espíritu. Y vas a ver cómo cuando menos lo pienses el universo, pues ya va a tener a alguien importante en tu vida. En tu trabajo te dice el universo que hay mucha intensidad. Esa intensidad ocúpala para poder desempeñar todo lo que se te encomienda de la mejor manera. Sé una persona proactiva, sé una persona eficiente en el trabajo. Entrega todo en tiempo y forma porque esto el universo te lo va a recompensar con un ascenso para esta semana. A finales de la semana viene un ascenso importante en tu trabajo. Para los que tienen negocio tengan mucho cuidado con la intensidad que están manejando. No se confíen de que las cosas están bien, no se confíen de que las cosas van mejorando. Y empieces a hacer inversiones que a la larga lo único que vas a hacer es que te van a perjudicar. Para los que están buscando trabajo, les dice el universo, que hay mucha intensidad pero hay que saberla dosificar. Tú quieres entrar en cualquier trabajo. No, no, no eres para cualquier trabajo. Busca en donde tú sabes que te pueden contratar. Si es necesario hablar con una persona, por mucha pena que te dé, dé y hable y solicite ese trabajo. Y vas a ver qué se te va a dar. En general te dice el universo que hay muchas posibilidades de que esta semana salgas adelante. De que esta semana te estabilices física, mental, emocional y espiritualmente. Y también hay mucho éxito y prosperidad. En esta semana hay muchas posibilidades. Va a haber muchas ofertas importantes en tu vida. Amoroso, laboral, físico, espiritual. Vienen muchas ofertas y oportunidades. Así que mantén los ojos bien abiertos para que te pueda llegar esta gran oportunidad en tu vida. Para tu suerte, antes de darte tus números de la suerte, te quiero invitar a que te suscribas al canal. A que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 272. Y el color que te va a ayudar a que todo esto tengas paciencia y las cosas se vayan dando de una mejor manera, es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.